Vina la reina de reinas Ante la ley nos inclina Camina con pies de gato La cuerda floja domina Entre más bella la rosa Más peligrosa la espina A Sandra Avila Beltrán La prendieron con su amante Le dijeron que los gringos La acusan de traficante También de lavar dinero De personas importantes Sonriendo la soberana Y quiero a la autoridad Si firmas ante notario Que no te dejas comprar A 30 mil pies de altura Tal vez podamos hablar Las mujeres hacen hombres Las reinas forman los reyes Estaba atento a Salomón Cleopatra fabricó un César Dos bellezas milenarias Pero a Sandra no le llega Ser familiar de pesados No me convierte en culpable Aporten pruebas concretas Si quieren enchiquerarme El dicho al hecho hay un trecho Un erroresca que mate Un país sin capital De la mafia expresa fácil Chinos, rusos y everybody México, rusos y everybody México toman por base La corrupción es un cáncer Muy difícil de curarse Las mujeres hacen hombres Las reinas forman los reyes Las reinas forman los reyes Estaba atento a Salomón Cleopatra fabricó un César Dos bellezas milenarias Pero a Sandra no le llega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!